La vigilancia a transportistas y paraderos en Quintana Roo será reforzada aún más durante el último mes del año por parte del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, luego que se registrará un incremento en el número de contagios en la entidad que propiciaría un retroceso en el semáforo epidemiológico estatal de amarillo a naranja o incluso el color rojo. Es un concepto integral para poder cuidar que no haya sobrecupo, que haya sanitización en los paraderos y que también haya dentro de las mismas unidades los espacios, lo más posible. Jorge Pérez Pérez, director del IMOVECRO, aseguró que estos operativos de supervisión no son una cacería de brujas hacia los transportistas por parte de la instancia a su cargo, sin embargo enfatizó que tienen que seguir las medidas necesarias para evitar un rebrote de COVID-19, lo cual representaría de nuevo el confinamiento y la parálisis de las actividades económicas. Reconoció que en las horas pico ante la falta de unidades suficientes se genera un congestionamiento, no obstante, no por ello se debe dejar a un lado los protocolos sanitarios como el uso de gel antibacterial, cubrebocas, entre otros, y con ello minimizar, en medida de lo posible, contagios de COVID-19. Para Notivisión, José Palma.